No, dijo él, no, no le creo yo, no le creo. ¿Qué dijo? No, el ensayo ya se crió. No creo yo eso, que usted se ha criado. No, y me crié, me terminé de criar. De verdad, pues. Ah, pero porque consiguió una mujer que lo... Ay, ¿cómo? Le dieron buen... Quisiera saber qué tipo crece en esto. Sí, es porque es mucho. No entendió, pues. No entendió, pues. Tenía una mujer así, media poderosa y... No, por ejemplo, eso quiere, pues, para terminarse de criar, dice. Ah, pero entonces ya la tiene. Ah, pero es que es la frase, terminase de criar. Va, ya te funciona, voy a tener, cámara. Y nada, dos ha tenido, es nada. Dichoso el nombre que se quede con la Daniela, entonces. ¿Por qué? Le va a dar un crecimiento. Ah, sí, como. No, porque no es de eso que le llama crecimiento. No, papá, de eso que te está diciendo. Ay, sí, así de poderosa, dígame. Dos ha tenido y no crece ni nada. Sí, ahí ya topó. En mi caso tendrían que... Es que fue lo malo fue que me tomó el mamón, va. ¿Sabes lo mamón? Con el tipo de palo que viene. Este es mamón. No conozco el mamón, pero es mamón. Mamá, este es mamón, va. Este es mamón, marica. Pero es que este es bien frondoso. Es que aquí, es que por la tierra. Uno de estos palos es el que mi mamá me da. ¿Se acuerda de la... La llana, ¿sabes? Ya, en junio. ¿En junio? Sí, en junio. Termina. La historia entre el mamón. Le encontré que me empujaban con una vara. Un palo de mamón. En noviembre. Ah, un palo de mamón. Ah, por aquí podemos hacer el chor. Ajá, aquí lo podemos hacer. Aquí te empujamos. En junio, julio. ¿Julio? Sí. En junio. Mira, una señora de poco le trajo unos mamones. Pero no eran así, a mí. No, normal. No, así grandes y los pequeños. Ah, pues entonces me dieron el pequeño. He sembrado como siete palos de mamón y se me secan. Es que no andé sembrando mamones. Es al mamón, al mamón. ¿Vale que el mamón también le hace un truco para que dé? Sí, también. ¿Qué truco? A ver, se le hace lo mismo. Pegarle. Lo mismo es. Es que depende de cómo sembra el mamón. Es que yo he escuchado que hay mamón macho y mamón hembra. Hay mamón hembra, ¿verdad? He escuchado decir que tiene que tener dos palos para que te eche. Ajá, también. Dos a la par. Pero a uno se capa para que quede como macho y el otro se lava. He sembrado dos a la par. Porque eso me dijeron. Pero yo, mi pregunta es cómo se va a lograr identificar a un palo hembra y un palo varón. Es que el palo varón es que el macho solo proyebe, nunca te eche. Pero también, la diferencia es que una hoja, por ejemplo, el de la hembra es larguita la hoja y el del varón es más redonda. Y entonces, ¿esta qué es hembra o macho? ¿Qué es hembra? ¿Qué es hembra? ¿Qué es hembra? Es maricón. No. ¿Qué es hembra? ¿Qué es hembra? ¿Qué es hembra? Pero también depende del tipo de la clase de mamón. Porque está el mamón, mamón dulce, mamón ácido, mamón más grande, más redondo. Dale, un chilillo. Ah, eso, yo me, ¿sabes? Fe, eso que dice la Yane, lo que contaba Chirilica, que hay que pegarlo, hay que castigarlo, como un chilillo. Ay, tiene que ser en Semana Santa. Ajá. ¿Por qué no lo palo de Anona, Camín? Yo lo que miraba, que mi abuela quería. ¿Cómo se llama? Chiqui, chili, chiri. Chirilica. Chirilica. Él dice que tenía un palo, un palo de mamón que nunca le daba. Ajá. Y dice que... Consigue usted, mire. Está maduro. De naranja. Es limón. Estoy por comer. Gracias, ¿no? ¿Cómo comer? No, no, yo lo que miraba que... Pues sí, dice que tenía un palo de mamón que nunca le daba mamones. Entonces le dijeron que en Semana Santa tenía que castigarlo. Dale, desgraciado. Con un chilillo. Y dice que lo hizo en Semana Santa. Ah, acurrearlo. Fíjese que el año pasado el abuelo llegó a Semana Santa, un palo de Andona. Y empezó a castigarlo y castigarlo. El abuelo se había echado. ¿A lona? El abuelo lo castigó y le amarró unos cordones rojitos. Ajá, eso es lo que yo miraba que hacía. Este año echó siete alonas, pero así, hijo. El chileno de año va a dar más, hijo. Lo que yo veo es que a mi abuela, por ejemplo, ella le ponía como unos cordones amarrados con unas cosas, pero montones cordones. Y yo decía, pero por qué le decía. O zapatos. O zapatos. O zapatos. Eso me decía mi abuelo, que es de ponerle zapatos para que a él le dé pena y eche fruto. Sí, así me he echado. Ah, pues le voy a decir a mi mami que en Semana Santa me pegue para ver si crejo. Pero si de grande ya no se puede ir. No se puede ir a la cuerda. Ajá. Está chivo, yo estaba viendo. Hugo me dio otro secreto. ¿Para qué? El maestro se sembró la coquera allá de San Juan. Ajá, para los... Dice que también para sembrar el palo de coco hay un secreto. Ajá. Dice que el palo lo sembras y te desnudas. Sí, el que desnudas, dice... Y te sentas. Y le pasas encima, le pasas encima, que te pase en medio. Y dice que le, dice que como que le da pena, dice, al... Al palo. Al palo. Por la bomba, le da pena, por la bomba. Y dice que ese... ¿Qué le hacía? Le hacía al palo, se chulonea, dice... Él, él hace eso, con los palos. Pero eso es que ya no puede hacer. ¿A la hora que está sembrado? No, pues lo que va a hacer es parar el palo y pasar de ahí. ¿Qué le hacía eso? ¿Mierda? No, yo no sabía que la chote es así. La chote es así, hija, sí. ¿Qué le hacía el condimento que te viene y ha molido, pues? Ah, vale, para la paca se le hacía el secreto. Yo no sabía. O sea, que con esto no puedo pintar los labios. Para los que no han diarrea, dice que la guayaba es buena, para los que no han diarrea. Sí, la semilla te tapa. Vaya filo, comer para la diarrea, ¿ves? Ah, es que son grandes. No pareja el huevo, esto. Son las cholas. ¿Cuánto, hace cuántos años sembraste estos palos? Mira la ley. Ah, fíjate que ahí, como no todos se han sembrado al mismo tiempo, ¿no? Ah, ok. Pero la mayoría, bueno, los aguantes... Unos siete años, seis años. Ah, que esa va. Qué bonito tiene aquí. Sí, porque ya están gruesesitos. Pero tiene bien completo. Como te digo, es un proyecto parecido a lo que tú hiciste, con el montón de piedras. A mí me interesa porque era igual. Aquí venimos a limpiar de la lava. ¿Y por qué no nos fue a ayudar allá? Me imagino de la vida. No nos ayudó a nosotros. Pero aquí era piedra volcánica, porque según la historia de allá de la Juya de Serén y todos esos lados, que cuando hizo erupción el lago de Hilo Pango, todo esto fue cubierto por ceniza y piedra volcánica. De hecho, es tarpetate. Es hecho de ceniza. De eso es. La ceniza se hace dura con el agua que baja. Y forma el talpetate. Ah, y el material que nosotros tenemos allá, hija, ahí uno está donde está la casa de Armando y todo eso. Tiene un ladrillo o laja en medio de la tierra. No, el blanco es que está atrás de la casa de los bichos, pues, de allá de Armando, aquello duro, que la sola te enchuto, puede arrancar. Deciste que para hacer piscina, tenés que dejarla montada encima del talpetate. Porque no consumas. Ya escuchaba, para la su piscina. Talpetate. Porque cree que la quiero hacer allá en la casa de las bichas, porque ahí es talpetate abajo. Por eso no le da la convención. Pero no, 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 no cabe el talpetate, mejor subiste un poquito. No, es que hay una capa de talpetate de peña. O sea, que hay el talpetate. Aquí el talpetate. No, allá, allá tenemos, quizás por lo menos unos 10 metros o más. Vamos a seguir, tenemos material de eso. Y no, porque cree que está la tenchuto, que la pala mecánica es la única que le pudo hacer algo. Ni la reto, ni nada. No, es cierto, las máquinas, todo. No se hacía nada. No se hacía nada. Nada. Ni a piocha, ni a barra. Es que la peña es durísima. Dura. Entonces, de la ceniza volcánica se forma. La ceniza volcánica se forma. ¿Se ve el chinchote? ¿Se ve el chinchote? Chinchote pegue el de San Vicente. El volcán. Todo se ve de arriba. Ah, de ahí, es que le adores. Ah, pues solo salí de los árboles. Uh. Uno haga uno de estos de aquí. Y no, ahí está en la casa ustedes también. Pues sí. Ay, qué decir. Allá se ve la cena. Allá se ve la cena. Ah, cabal. Mira allá se ve la cena. Le falta que tenga una piscina también. Ahí. Tiene la piscina. Ah, pues sí, va. no es que él va adelantado nosotros vamos atrasado pequeñito me gustan los palos grande porque ya grande ya ligerito pero para esos palitos también verdes también no está todavía la tierra es mejor hermano a ver no haya imposible verlo así porque porque no es tierra tierra negra el montecito que el montecito que nace en invierno se mantiene sí pero el agua es importante y allá es más grande el terreno y aquí tiene agua potable agua de pozo ok pero pozo 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 del punto también de lo que hicimos nosotros allá pero nada más que aquí el agua la tengo a 50 no hombre ya lo vamos a ver yo creo que está para el pozo y así te la uno y de esa agua saca usted y se puede tomar y es más clarita y más potable que la supuesta media o sea que estamos abajo de un cenoteca de tener eso usted explicó eso la verdad no es pozo que aquí se quedó el agua pero lo normal tendría que ser debajo del tapete pero eso está debajo del tapete y si están esperando y yo me quiero meter ahí a bañar y o sea que aquí hay una inundación es que esta bicha dice que tiene dos cenotes grandes mira mira pero yo me refería al del agua a la chica ya pues es que es por la gastube si anda pensando yo no necesito a mi amiga cuando le hiciste nada desgraciadamente ya te utilicé me dijo al pobre sapo la hecha pobrecito sapo pero jeje la quiebra pobre sapo ¿como la tened a la mano le toca por medio le hecha la chicle jajaja jajaja mira que no sé qué pero el primo